A mí que me gustaba tanto presumirle ¿Y ahora qué digo cuando me pregunten qué fue de nosotros? ¿Quién le falló a quién? A mí que me gustaba tanto darte besos cerrando mis ojos y luego quitarte tu ropa despacio y hacerte el amor A mí que me gustaba tanto hablar que nuestro amor nunca se iba a acabar A mí que me gustaba tanto no llorar A mí que me gustaba tanto hacerte mía A mí me está doliendo cada día, cada noche sin ti A mí que me gustaba como me veías Y con la boca siempre me comías a mí A mí me está doliendo mucho estar sin ti A mí que me gustaba tanto hablar Que nuestro amor nunca se iba a acabar A mí que me gustaba tanto no llorar A mí que me gustaba tanto hacerte mía A mí que me gustaba tanto hacerte mía Y con la boca siempre me comías a mí A mí me está doliendo mucho estar sin ti A mí me gustaba tanto palpins A mí me gustaba tanto testimonio Pero sin ti, por mi opinión Gracias por ver el video.